Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de Videotutoriales Android. En este vídeo voy a hablar de una nueva librería que se llama PR Downloader y básicamente es una librería en la que te permite gestionar las descargas que tiene tu aplicación. Seguramente que más de una vez habéis tenido la necesidad de descargar algún fichero de la red de forma que el usuario pone a descargar varios ficheros, lo que puede ser una canción, una música, un libro como lo hacen algunas aplicaciones de Google como Google Play Libros o Google Play Movies que tú pones a descargar o quieres hacer tu aplicación que sea de forma offline y de tal forma que el usuario lo que necesita es correr diferentes procesos dentro de tu aplicación dentro de la aplicación, diferentes procesos de descarga. El problema es que las descargas es difícil luego de trazar, de trazar diferentes descargas porque es un hilo que se queda ahí en background o bien puedes generar diferentes links de memoria si no lo haces bien y sobre todo luego a lo mejor tienes que generar diferentes servicios y para todo eso está PR Downloader. ¿En qué se basa esta librería? Bueno, pues esta librería lo único que hace es un descargador de ficheros en una librería y permite pausar y volver a reanudar las ficheros que tú te estás descargando y lo hace de una forma bastante simple, bastante limpia, ¿vale? Por ejemplo, imagínanos que tiene este Simple Download y tú te quieres descargar un fichero dentro de tu aplicación ojo, siempre estoy hablando de dentro de tu aplicación porque no genera diferentes servicios eso quiere decir que si la aplicación se cae, las descargas dejarán de descargarse, ¿vale? Los ficheros dejarán de descargarse, con lo cual no genera diferentes servicios para cada descarga o para cada fichero que se esté descargando, lo cual puede ser a lo mejor una ficha importante a futuro para esta librería, pero de momento la librería no lo hace, ¿vale? Podría dar la lección al programador de generar un nuevo servicio de tal forma que si la aplicación se cae pues se pudiera restablecer o, dijéramos, se pudiera generar un servicio donde el servicio se encargara de descargar el resto de cosas que están descargándose pero si la aplicación se cae, básicamente lo que se va a hacer es que se van a pausar todas las descargas en ese momento y si queremos reanudar las descargas, pues lo único que vamos a tener es que volver a dar al botón de reanudar. Tenemos una aplicación que nos permite ver cómo funciona la propia librería pero básicamente lo único que hace la librería es darte la funcionalidad de descargar ficheros que tú le pongas la URL que sea. Por ejemplo, imagínate que nosotros queremos descargar una imagen y la imagen ocupa un zip de Google Drive y la imagen ocupa y ya estamos logados y demás y por lo que sea el zip o la imagen que nos queremos descargar ocupa 20 megas. Bueno, pues esos 20 megas a lo mejor se los podemos hacer a PR Downloader que lo gestione él de tal forma que el usuario pueda pausar la descarga o reanudar la descarga cuando él quiera y lo mismo puede ser con un fichero de PDF, un archivo de descarga de los términos y condiciones de un sitio y demás. Cualquier tipo de fichero que podríamos descargar de cualquier página web. ¿Cómo se incluye PR Downloader? Pues lo único que tenemos que hacer es incluirlo con un compile de la misma forma que hacemos con cualquier librería dar los permisos necesarios, que en este caso es los permisos de internet e inicializar el PR Downloader. Simplemente con inicializar el PR Downloader tenemos disponible la capacidad de poder descargar cualquier tipo de fichero de internet. Podemos hacer una pequeña configuración de PR Downloader config en el que podemos establecer si vamos a darle un database enable de tal forma que cada vez que se genere una nueva descarga lo que hace es incluirlo dentro de la base de datos, ir viendo el porcentaje de tal forma que si por cualquier casual la descarga se pausa o la aplicación se cae, pues cada vez que se actualice algo del fichero se va a actualizar en la base de datos para estar sincronizado de tal forma que si ocurre cualquier tipo de problema va a sincronizarlo con la base de datos y luego al relanzar de nuevo las descargas lo que va a hacer es leer primero la base de datos y después bajarse el fichero. Bueno, lo inicializamos si lo queremos con esa configuración o una configuración por defecto que tiene la propia librería, ¿vale? Podemos incluso poner el Timeout que le damos a las conexiones de lectura y para insertar la conexión que pueden ser de 30 segundos o de un minuto, de 60 segundos y demás. Y luego, ¿cómo funciona cuando queremos generar o crear un request? Pues es muy sencillo, lo único que le metemos es la URL, como hemos dicho antes el DIRPAD, es decir, donde queremos dejar la descarga generalmente va a ser un fichero de disco y demás y el nombre que le queremos dar. Obviamente, si nuestra aplicación está guardando cosas dentro de disco pues obviamente tendrá que tener los permisos suficientes para que el programa pueda escribir en disco y además darle una ruta donde la aplicación pueda escribir. No podemos darle una ruta donde la aplicación no pueda escribir porque nos va a dar fallo al intentar escribir la librería y por lo tanto nos va a dar fallo la descarga. Fijaros que tenemos listener para todos, ¿vale? Cuando la descarga empieza o se termina, pues tenemos aquí listener para cuando se pausa, para cuando se cancela, para si queremos pintar un progress en la pantalla. Imaginaros que queremos pintar un spinner que se va rellenando según la descarga va terminando. Y después, pues nada, una vez que lo inicializamos, si da un error o cuando se ha completado la descarga o cuando ha dado un error la propia descarga y una pequeña descripción del propio error que nos ha dado la librería. Y luego podremos controles a la hora de la descarga que podemos hacer un pause o un resume de la propia descarga al igual que estaba aquí en los botones de cancel y pause. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues una vez que se empieza la descarga nos da un download ID y con este download ID podemos pausar, llamar a pair download y hacerle un pause del download ID que nosotros queramos, de la descarga que nosotros queramos, o volver a hacer un resume para volver a hacer la descarga desde donde se quedó en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces también podemos cancelar la descarga por download ID, cancelar la descarga por tag o cancelar todas las descargas, ¿vale? Entonces ya veis que se puede coger cualquier download ID, hacerle el resume o cancelar ese download ID en concreto. Y por último podemos coger el status en cómo se encuentra la descarga. Imaginaos que lo que queremos es coger el porcentaje de la descarga en lo que se encuentra porque no queremos tener un listener y estar escuchando siempre el progress de esa descarga, sino lo que queremos es que de vez en cuando el usuario nos dé a un botón que sea actualizar, cojamos el status de esa descarga y digamos, pues la descarga va por un 85%, la descarga está completada, ¿vale? Pero es a un nivel, un status. Pues entonces cogemos el status del download ID, las descargas que tenemos activas y, bueno, cogemos el status y lo mostramos por pantalla. Luego tenemos, por último, una opción que es el cleanup, que es de borrar las descargas que hemos hecho desde un día concreto y ya veis que lo que es la librería está bastante completita. ¿Qué veo yo de cosas malas? Pues que la librería tiene su propio cliente de internet, que si nos vamos a la librería aquí, dentro del código, y nos vamos a analizar un poco el código que yo lo he estado haciendo, tiene su propio HTTP client, que sí que es verdad que esto es un poco raro, el que la librería tenga un default y vaya tan a fuego, el tema de hacer y abrir sockets y demás y que no lo hagan con una librería estilo que sea un poco más genérico y que tú le puedas meter incluso tu librería de tal forma que si tú incluyes esta librería, pues al final seguramente todas las aplicaciones tengan dos clientes, el que te incluye esta librería, que no es que sea un cliente en sí, pero bueno, al final es código que vas incluyendo y además el cliente de OKHTP que tú tengas. Así que es verdad que puedes generar una interfaz de HTTP Client y se lo puedes meter a tu PR Downloader, ¿de acuerdo? Entonces tú a tu PR Downloader lo puedes inicializar con un config, que si nos vamos aquí, le puedes meter tu HTTP Client, que puede ser un HTTP Client estilo OKHTP, pero ya te tienes que empezar a generar tu interfaz. No está mal, existe esa posibilidad de generar tu HTTP Client, pero bueno, aquí la verdad es que es un poco raro que tengan un default HTTP Client, entiendo que es para que la librería funcione por defecto. ¿Qué más? Bueno, pues básicamente por lo demás parece que tiene muy buena pinta la librería, yo la he estado usando y funciona muy bien, la usé en algún proyecto de música en concreto que quería bajar cosas, la gente podía tener la opción de bajar ficheros de ofertas y promociones, y bueno, pues básicamente la verdad es que está bastante bien, está bastante completa y yo os animo a que la uséis para descargar ficheros y que os sea de mucha utilidad, o al menos que os sirva para conocer ese tipo de librerías. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado, si tenéis alguna consulta sobre esa librería, cualquier otra librería, por favor hacérnoslo en los comentarios del vídeo, que estaremos encantados de solucionar cualquier problema. Si os gusta el tutorial o el videotutorial, por favor, dadle a me gusta, que siempre ayuda a los que hacemos vídeos sobre Android y más. Y si os gusta nuestro canal, no os olvidéis de suscribiros al canal y de activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos que vamos a subir.